Porque amado hermano hablar de la zona 18, hablar de la Kennedy es uy vas a ir a meterte ahí, la gente suele decir eso Pero yo le voy a decir algo el que está en Cristo hermano no tiene miedo a dónde se va a ir a meter ¿Por qué? porque amado hermano oiga, oiga, oiga para qué queremos estar en lugares donde ya hay avivamiento Si podemos ser parte de un avivamiento, si podemos ser parte y podemos ser gente distinta Que puede provocar, que puede provocar que de lo negativo hablen lo positivo Porque el Jesús les dice como yo no soy, como yo no soy del mundo Mire pues usted tiene que salir hoy de esta iglesia diciendo yo soy de la Kennedy